Solo fui solo por la vida hoy Mala vida el mundo que ríe de alegría Siento que ofrenda mi pena y mi dolor Es un dolor que me dejó un tariño Hacía lejos sin darle explicación Y después mire que me engañaba Al encontrarla en el brazo de otro amor Por eso hoy que ya cansado estoy De andar por este mundo Quiero brindar con papas y limos Sin panes o traición Que escucha bien a mi gota de hendero Con la botella aquí en el mostrador Quiero brindar con todos los presentes Y hablar en vino a ese caso amor